Andar de espaldas hacia el borde del abismo que se abre Cuando la esperanza yerma, pactar con el mismo diablo cuando no te queda nada que aportar Borrar cada uno de los versos y las frases que salieron de esta maldita cabeza Cambiar rutinas y costumbres al cantar Volver a descubrir el mundo a través de unos oídos castigados por el tiempo Saber que lo que has conocido no te sirve si no puedes comprender Que el rock carece de etiquetas que se te detiene en el alma como si fuera veneno Romper las pautas a seguir para aprender Y me preocupa no saber cómo afrontarlo Creer que sé cuando no sé Ese punto afiado que consigue ponerme la cabeza del revés ¿Y ahora qué? Quiero reinventar el mundo a base de golpes y más golpes Quiero descubrir de nuevo al niño aquel que se me escapó Quiero limpiar mi alma de conceptos y prejuicios Volver a ser el que una vez Se asombraba al ver el sol Cumplir todos los rituales que te llevan a sentarte delante de un folio blanco Intuir aromas de cigarro que se encargan de ocultar el del café Sufrir la fuga de las musas cuando llevas cuatro horas de batalla en esos flancos Sentir que te queda mucho por entender Quiero reinventar el mundo a base de golpes y más golpes Quiero descubrir de nuevo al niño aquel que se me escapó Quiero limpiar mi alma de conceptos y prejuicios Quiero limpiar mi alma de conceptos y prejuicios Volver a ser el que una vez Quiero reinventar el mundo a base de golpes y más golpes Quiero descubrir de nuevo al niño aquel que se me escapó Quiero limpiar mi alma de conceptos y prejuicios Volver a ser el que una vez Se asombraba al ver el sol